La ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia, Norma Lucía Piña Hernández, declaró la apertura del primer periodo de sesiones de la Corte para 2024. La Suprema Corte de Justicia de la Nación tendrá cada año dos periodos de sesiones y el primero comenzará el primer día hábil del mes de enero. En consecuencia, esta Suprema Corte de Justicia de la Nación declara hoy inaugurado el primer periodo de sesiones correspondiente al año 2024. En sesión solemne, la ministra presidenta destacó algunos asuntos que resolvería la Corte en este periodo de sesiones y que son relevantes para el ejercicio de derechos y para el equilibrio entre los poderes del Estado mexicano. Entre los temas están si es posible emitir una Declaratoria General de Inconstitucionalidad ante omisiones legislativas para emitir una norma en cumplimiento del mandato de la Carta Magna. Está también el pronunciamiento sobre la validez de la definición de violencia vicaria, el análisis de la validez de la ley para prevenir y erradicar el feminicidio de Michoacán, así como de la validez de un requisito para el otorgamiento de permisos para el almacenamiento de hidrocarburos. Estará análisis de constitucionalidad del decreto por el que se reformaron diversas leyes federales para eliminar fideicomisos, mandatos y otros actos jurídicos útiles para la distribución del gasto público. Los asuntos a los que me he referido representan solamente algunos de aquellos ya incorporados en la lista de resolución misma que, insisto, podría modificarse a partir de diversos factores como, por ejemplo, la recepción en la Secretaría General de Acuerdos de Asuntos de Resolución Prioritaria. La ministra presidenta anunció que este jueves se llevará a cabo la sesión solemne de recepción de la ministra Lenia Batres Guadarrama. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Mario López Peña.